Este mes lo vamos a iniciar con buenas noticias porque en el marco de la ejecución del proyecto Aula Digital Móvil el Ministerio de Educación de manera conjunta con el programa Pro Futuro de Fundación Telefónica realiza en la entrega oficial del equipamiento tecnológico a 70 escuelas fiscales de 7 provincias Galápagos, Zimbabura, Manaví, Esmeraldas, Morona, Santiago, Pichincha y Azuay Nosotros aquí en En Boga les tenemos los detalles La unidad educativa Isabel Moscoso en Cuenca es una de las 7 escuelas que forman parte del proyecto Aula Digital Móvil que entrega equipamiento tecnológico para el beneficio de 12.600 niños y 2.100 docentes Venimos con una propuesta, con Pro Futuro, Fundación Telefónica, una propuesta de educación digital cuya misión básica es reducir la brecha educativa proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas y una formación docente en entornos vulnerables que no solamente la estamos aplicando acá sino como Fundación Telefónica ya venimos en África, América Latina y Asia Pro Futuro aspira a convertirse en un referente mundial en la transformación e innovación educativa y agradecerles a los rectores porque sabemos que normalmente para los docentes sobre todo nos cuesta muchísimo el hacer este cambio, ¿no? ¿Cómo cambiamos un pizarrón, una tiza o ahora un marcador de tiza líquida? ¿Cómo lo cambiamos ahora por un computador o por una tabla? Estamos transformando estos recursos educativos y eso, esa es la propuesta y este es el reto que les queremos traer justamente apuntando a que el Ministerio de Educación está lanzando una gran campaña nacional vinculada a la agenda digital educativa Estamos presentando al país, al Ecuador, esta administración lo ha hecho con mucha fuerza la agenda educativa digital Entre otras cosas significa que debemos de propender a que todas las unidades educativas tengan acceso primeramente a Internet Cada unidad educativa de la provincia de Arasoy recibió una maleta compuesta por los siguientes equipos Está compuesto de un computador portátil de 48 tablets, un mini proyector, un concentrador de carga un router de Wi-Fi y una regleta Además cuenta con un software específico educativo que nosotros llamamos el software WeClass que brinda los contenidos educativos y tecnológicos adecuados para el buen desarrollo de lo antes mencionado Así, Ecuador se adhiere a los 23 países de Asia, África y Latinoamérica que están implementando este programa cuyo objetivo es innovar la educación a través de la tecnología